Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne en el multijugador Estamos en la serie de yendo por el top 50 de Europa Que alegría me da esto de poder usar otra vez las dos manos para jugar no como en el vídeo anterior Que hemos estado jugando con una manita Y estamos pues contra un orco, un señor orquito Con más nivel que yo en la cuenta, está a nivel 22, yo ahora mismo nivel 20 Por lo tanto tiene mejor ranking, ahora mismo estamos rozando el top 500 Así que pronto habremos bajado unos 500 puestos ya más o menos A ver si le doy un poquito más de caña, aunque no grabe los vídeos A ver si le doy un poquito más de caña para ir ascendiendo Porque si no es que se hace un poquito... Estoy ahora mismo jugando solamente lo que subo y se me hace un poquito largo Se me hace un poquito largo, así que a ver si encuentro un hueco para de vez en cuando Darle unas partidas Es un orco, se supone que tiene más nivel que nosotros Nos ha dicho que buena suerte y que me lo pase bien Esas cosas suelen ser, bueno, a ver, no tiene por qué, vale Pero por norma general, un jugador nuevo, inexperto, no lo suele hacer Por lo tanto, es de esperar que tenga algo de conocimiento del juego, evidentemente Y que venga a tocarnos los huevos, vale Básicamente lo que vamos a sacar de todo esto es de que va a venir con un Blade Master A tocarnos los huevos, si no... Tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo Ya sea aquí en la base o robándonos farmeo Que nos puede, como ya sabéis, robar farmeo Se ponen invisibles, espera al golpe crítico y tasca Nos quita ahí Bueno, ya sabe dónde estamos Ha venido por aquí Ha tardado muy poco, así que está en la parte de abajo Vale Eso lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Está aquí, ¿eh? Ha venido por aquí el orco, lo habéis visto Se ha alargado por aquí Así que, bueno, hay que tener cuidado Porque el héroe lo saca bastante antes que nosotros Es más Voy a hacerla ya, ¿vale? Voy a hacerla ya porque El tío ya sabe dónde estamos ¿Vale? El tío ya sabe dónde estamos Y es muy probable que nos Vamos a empujarle Para que lo maten los bichos A ver si puedo galasquitear Lo que va a servir mi héroe ya No Vale Viene a robarnos el héroe O sea, viene a robarnos, ¿eh? Estoy casi, casi seguro Tenemos ya el tema de Tenemos ya el tema de La La torre, así que no debería de haber problemas Míralo, está aquí Se acaba de convertir en invisible Bueno Pues aquí le acaba de cagar un poquito Él Supongo No sé muy bien qué está haciendo Entiendo que ha matado Ha matado un bicho Pero No sé cómo de rentable le habrá salido la historia La verdad Su Blade Master lo ha recuperado de vida Ha sacado el Brundt Así que supongo que habrá vendido Habrá vendido el tema de Habrá vendido ¿Cómo se dice? El TLP El TP Bueno, lo ha hecho mal encima No nos ha matado esto Esto sí que nos ha matado Él sigue perdiendo aquí Ok No tiene mana ahora, ¿eh? Vale Pues El tipo ha perdido ahí Ha perdido bastante O sea, no es No tiene una pérdida de estas que digas Oh, wow Pero La habrá más jodido suficiente Sigue por aquí el pavo No sé qué está haciendo este pavo De verdad No lo entiendo No sé realmente qué es lo que es Espera Porque esto no me lo va a matar Como es normal Y encima él va a perder un Brundt aquí Porque este sí que lo pierde ya Oh, qué bueno Bueno, qué cojones Vamos a ir a atacarle Vamos a ir a atacarle Creo Vamos a ir a atacarle Me ha comprado eso Para perder otro Brundt aquí con la tontería O sea, que está jugando Está perdiendo el tema de Están viniendo desde arriba Yo no sé muy bien No sé muy bien de verdad Qué está haciendo Porque ha perdido dos Grunts ya Él está gastando un montón Está viniendo de arriba Así que No está donde yo creía Tiene que volver a Tiene que volver a su base Para comprar más curación Porque Lo acaba de liar O sea, lo acaba de liar Bastante, bastante Este amigo Encima tiene otro Otro Brundt por ahí tocado No, está abajo Está abajo Vale, me está Ah, no Está aquí Me voy a intentar matar esta araña Entiendo Hostia Qué hecha, tío Se me ha ido Le he dado un clic A donde no era tú Vale, pues me ha matado una araña Ha sido error totalmente mío Bastante gordo además No me lo puedo creer O sea, de verdad que no me puedo creer La suerte que está teniendo este buen hombre De verdad que no me lo puedo terminar de creer Estoy flipando Ahora mismo con la suerte del pavo este Esto se lo vamos a romper Porque no quiero que compre Está sacando al segundo héroe ahora Este buen hombre tiene un problema aquí Y ese problema se llama Que lo tengo controlado Así que lo voy a tener muy difícil Ahí va un stun Que no me va a meter Querrá matarme esto Que no me la va a matar Supongo Vamos a intentar que no me la mate Vamos a matarle el Raider Le vamos haciendo micro Tranquilamente Ha fallado Le matamos la araña a nosotros Ahí está Y acaba de perder ya Pues un héroe Un par de grunts Y todo para Y todo para Que ya no pierda absolutamente nada Así que una partida bastante rapidita Vamos a por la siguiente Bueno gente Pues segunda partida Volvemos a estar contra un orco He subido de nivel Estamos ya a nivel 21 de la cuenta En la anterior partida estaba a nivel 20 Así que nos han colocado ya En el ranking 585 Vale Estamos ahí en los 500 Poquito a poco Poquito a poco Vamos subiendo Y veremos a ver Veremos a ver este orco Cómo se comporta El otro lo hemos tenido Más o menos fácil Porque ha querido venir A meternos una especie de arras Que realmente no le ha salido Nada, nada, nada Nada bien Le hemos machacado El héroe bastante fácil Porque ha venido Con la mitad de la vida Por nosotros Se ha tirado una poción En invisible Ha perdido la invisibilidad Entonces le hemos podido pegar Y ahí ha gastado ya un Ha gastado un Un stack Del bálsamo Y en fin Le ha liado Le ha liado un poquito Le ha liado un poquito Ese orco Lo que sí Es que no Me creía que estaba en la parte De abajo No, estaba en la parte De arriba Pero vamos Que una vez Como habéis visto Una vez La había liado él Lo único que teníamos que hacer Era controlar Controlar un poquito El tema de su base Romper Esa cosa Que Donde compran objetos Para que no lo No pueda comprar Más bálsamos Venga Y ya está Y ha sido Ha sido más o menos fácil No nos ha tenido Nada controlado Nos han matado una araña Creo que ha sido Creo que nos ha Nos ha conseguido matar Una araña La otra la hemos matado nosotros Así que no sé llevar la experiencia Y Y poquito más A ver Es otro orco Así que Es probable que venga A tocarnos un poco La huevada Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer la Vamos a hacer la Torre Vamos a hacer la torre No somos griddies Es verdad que Que si no nos ataca Es mejor sacar La segunda araña Porque vamos a farmear Más rápido Y todo Todo el rollo Vale Pero así mejor Así mejor Porque en caso de que nos ataque Bueno No, no, no No ataques No ataques Joder tío No tenía que haber atacado No tenía que haber atacado No tenía que haber atacado A ver En caso de que nos ataque gente Tenemos Bueno Pues tenemos Mejor salida Eso por ahí De verdad que gusto da Es que no sabéis lo que he sufriido En la partida esa Jugando con una mano O sea horrible Que horrible tío Que alegría Que alegría ahora Puede venir Y robarnos los creeps No Vale Pues yo que se lo agradezco Supongo que Supongo que estará lo suyo Farmeando Normal Y ya está Estará Estará farmeando De Tranky El también Unos guantes Bueno No está No está nada mal Tenemos bastantes esqueletos Así que vamos a aprovechar Y vamos a limpiar este campamento Y después iremos a este Si no lo ha limpiado todavía Si no lo ha limpiado todavía Hacemos esto Pelamos un poquito Vamos a matar Ey No No Lleváis Que tenéis aquí Tenéis aquí unos preciosos esqueletos Para que le peguéis todo lo que queráis ¿Podemos hacer ya otra daña? Sí Muy buen objeto Este cerdito Me lo quiero cargar Ahí está Que luego pueden dar problemas Aquí no daba el libro No da el libro Ok Vale Me está recordando un poquito A la partida que hicimos La otra vez Contra un orco Que vinimos aquí Estaba farmeado Tenía el tema de De la parte esta Ya farmeada Que había farmeado solamente Había farmeado solamente El ogro Para tener la visión Como acaba de hacer Ahora mismo otra vez Vale Podemos liársela de nuevo A ver Podemos Podemos hacer una copia ¿Qué está pasando últimamente Con los libros de experiencia Gente Ah no se puede No se puede No se puede Vale Hostia pues eso no lo sabía Eso no lo sabía Vale ya sabemos Que tiene ahí Una visión Y además creo que es permanente Puede ser No me acuerdo No me acuerdo si era permanente O que Pero no hemos llevado un libro Vale no hemos llevado un libro Esto también lo ha farmeado Esto también lo ha farmeado El cabrón Esto también Vale pues nada Vamos a buscarlo ¿No? Creo que va siendo Hora de buscarlo A ver que Que es lo que está haciendo No me gusta No me gusta Tendrá nivel 3 A lo mejor a él también Le ha salido Uh que suerte Uh que suerte Vale Tiene un par de gruntocados Más que se los vamos a tocar Me aleja de su base ¿Por qué? ¿Se me ha agotado la paciencia? Sin problemas Uh La invocación se ha completado Vale Vamos a molestarle Hay que tener cuidado Con eso De acuerdo De momento Se está llevando bastantes golpes Me quiere baitear Hay que tener eso Muy en cuenta Vamos a intentar matar eso Bueno está Me está intentando liar un poco A ver Nosotros tenemos para ver Invisibilidad Ahora mismo Supongo que se irán a curar Eh ¿Dónde tiene lo de curarse? Porque no lo veo en la base ¿Dónde lo tiene, tío? Ha sido paquete Ha sido Ha sido jodido Este buen hombre Otra rana Bueno Pues Aquí nos ha salido Bastante rentable A nosotros Por el tema De que ha perdido el héroe Nosotros Bueno Hemos perdido algo Su héroe Su héroe no tiene mana Ahora mismo O sea Que eso es nice Eso es muy nice Eso es muy nice Que no tenga ahora Que no tenga mana Aunque lo va a recuperar Con una poción Pero bueno Ya tiene que gastar dinero ahí En vez de unidades Me está haciendo la clásica La de Grunts Riders Y entiendo que Los caminantes De espíritu Estos Vamos a comprar una poción Aquí Porque ya estáis viendo Que le está gustando mucho El atacar al héroe Le está gustando mucho Atacar al héroe Así que Pillamos esto por aquí Ok Lo acabamos de pillar otra vez Vale Muy buena cazada Esta por nuestra parte Este héroe no tiene nada Vale Este héroe no tiene Absolutamente nada Así que está un poco En la mierda Bueno Esto no está un poco Igual Que en realidad No nos da igual Tenemos que buscar Tenemos que buscar El tema de De ver como lo pillamos Que lo acabamos de pillar otra vez Vale Ahí está Tiene que va a comprar algo La poción Pero como sabemos Que tiene la poción Vamos a matarle Unidades Aunque se le puede Seguir pegando al héroe Hacer que la gaste Bueno Vale Vamos bien Estamos bien De momento estamos bien Vale Sigue con las Telas de arañas Creo que aquí Estaba farmeando esto No lo ha terminado de farmear Así que vamos a Vamos a pillarlo nosotros Que no ha pillado No ha pillado O sea No ha pillado a Elia El bicho que da la experiencia Ok Ok Vamos a mejorar esto Evidentemente nos puede ganar Nosotros contamos con la ventaja Tal vez ¿Es tú que soy nuevo aquí o qué? ¿Pero tú que te crees que soy nuevo o qué? Vale Troll Un Troll que va a morir Por cierto Y un Grum que va a morir también Vale Lo tenemos bastante controlado Vamos a venir aquí Para pillar el nivel 2 El nivel 4 Vamos a hacer Wims Ahí tenemos ese nivel 2 Ahí tenemos ese nivel 2 Se le ha muerto el héroe de manera muy estúpida además Porque tenía Tenía el tema de Tenía el tema de como se dice De poción de invulnerable Así que bastante estúpida esa manera de palmar No da el tiempo Pero está claro que aquí hemos salido ganando Por bastante de más Por bastante de más Bueno aquí le hemos hecho un roto Esto lo vamos a romper Tranquilamente Ok Sabemos que tiene por ahí un Raider muy tocado Oh qué buena Esa me la he leado ahí bien 2 a 0 contra Orcos Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Intentad suscribiros si no estáis suscritos Para no perderos ninguno de mis vídeos Eso sí Activando la campanita antes Porque si no No va a valer prácticamente de nada Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente Hasta luego